Información en vivo desde el mercado F. Vivanco en Ayacucho. Lo que encontramos aquí es una extensa cola de fieles ayacuchanos, turistas, que están hoy compartiendo un desayuno potente que tiene, contiene carne. Y es que recordemos que muchos en Viernes Santo evitan comer carne y prefieren optar por el pescado. Sin embargo, aquí en Ayacucho esa costumbre pues como que no la toman muchos, ¿no? Al contrario, estamos viendo que están consumiendo caldo de cabeza, caldo de cordero, caldo de pata, mondongo, entre otros. Y justamente vamos a preguntarle aquí a la señora mamá Lucía, bienvenida, exitosa. Aquí en Ayacucho un Viernes Santo comer pescado no es tanta la costumbre. La costumbre es acá, es caldo de cabeza, cordero, mondongo, pata, todo eso señorita. Es decir, la carne normalmente la consumen un Viernes Santo. Normal, normal consumen acá, mami. Ahora, ¿usted la veo moviéndose de aquí para allá porque hoy se han incrementado los clientes? Sí, clientes han visitado mucho, mamá. Están acá bastante, están comiendo, están disfrutando del caldo de cabeza. ¿Qué es lo que más se vende hoy día? Acá se vende caldo de cabeza y mondongo y cordero y pata y gallina también. Y puca picante con chicharrón. Ahí está, la puca picante es uno de los platos también guamanguinos por excelencia. Guamanguinos, sí, guamanguinos son. ¿Y son picantes o no son tan picantes? No, no son picantes, mami. En el pasado me dicen que sí era bien picante. No, 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 no es picante, mami. ¿Y el chancho es frito? No, este, con chicharrón. Con chicharrón es. ¿Y ese plato también lo piden hoy viernes, santo? Sí, sí, todo ahí. Muy bien, muchas gracias, mamá Lucía. Ahí están todos los clientes. Los turistas, acá al puesto de este, 52, mamá Lucía. Muy bien, muchas gracias, ahí está. Vamos a preguntarle a uno de las personas que está por aquí. A ver, señor, ¿usted qué está comiendo ahorita? Estoy comiendo patasca. Patasca, a ver, pero veo que ahí hay carne. No, tizu, carne. Ajá. ¿Usted no cumple la tradición de comer pescado un viernes santo? ¿Carne normal? No, también. Hoy día se come más tardecito, más tardecito. Ah, más tarde el pescado. Más tarde el pescadito, pues como que tiene que ser. Ahorita para sentar la resaca, el caldito. Uy, allá hay, de la resaca. Cuénteme, señor, ¿usted viene de Lima, de otra región? De acá no más vengo, de acá no más. ¿Usted es Ayacuchán? No, no, acá de Huachipa. Ah, caray, ya, aquí nomás, cerquita. Sí, chiquísimo. ¿Usted, señora, de dónde es? De Lima somos. De Lima. ¿Y usted qué está consumiendo ahorita, qué está probando? Caldo, de mote. ¿El pescadito hoy día no? Más tarde, pala muerzo, pala muerzo. Muy bien, ahí está. ¿Qué tal está el caldo? Muy rico, muy delicioso. Ha venido toda la familia. ¿Cuántos han venido? Once personas. Once personas. ¿Y cuándo han llegado? ¿Ayer o...? Hoy día, acabo de llegar recién. Acabo de llegar. Usted están reponiendo energías con una hueca. Sí. Bueno, ahí está. Once han llegado. Y es más, algunos están incluso utilizando la, digamos, la infraestructura del propio mercado para consumir su pescadito. A ver. Venimos desde Lima. Desde Lima. Claro. ¿Qué es? ¿Qué has desayunado? Mi carnero... ¿Cómo se llama? Lengua. Lengua. ¿No tienen esa restricción de comer carne un viernes santo? La patasca. Hemos comido una patasca con lengua. Ah, caray. ¿Más tarde el pescado o igual carne? No, más tarde de trucha. Trucha. Una trucha sudada. La trucha de la quinoa. Muy bien, muchas gracias. Ahí están. Bueno, vemos que, pues, entonces, en todo caso, coincidimos que en la mañana, pues, hubo un caldo de carnero, de cordero, de pata, mondongo. Y por la tarde ya muchos optan por el pescado, ¿no? Ahí está, es el panorama desde Ayacucho para éxitos en Lima, en los 95.5 de la FM, desde Ayacucho, en los 97.3 de la FM. Adelante, Manuel.